Obras de pavimentación, bueno, vamos a acercarnos aquí para poderles llevar más información a todos ustedes. Por aquí ya se escuchan a lo lejos a distintas corporaciones. Tiene realidad y tiene que acudir también personal de Cruz Roja Mexicana a valorar a las personas que podrían estar lesionadas. Muy buenas tardes, un gusto saludarnos de nueva cuenta. Aquí vemos cómo se recuesta, le gana la carga, el peso y termina layándose sobre su costado izquierdo. Este camioncito que transporta asfalto es un Kingard. Me parece que podrían tratarse de obras municipales. Pero bueno, vamos primero a llevarles la información.